Y esta noche conversamos con Javiera Toro, miembro del equipo estratégico del comando de Gabriel Boric. Muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Álvaro por la invitación. Gracias por aceptarla. ¿Cuál es la sensación en el comando el día después de este último debate? Bueno, yo creo que después del debate nosotros estamos contentos, creemos que fue un debate donde hubo dificultades, vimos el tipo de campaña que está haciendo CAS, que ha instalado a través de mentiras, a través de sospechas, pero a pesar de eso creemos que Gabriel logró demostrar la solidez de nuestro programa, logró también ponerle freno a esas sospechas y poner los temas de fondo, los temas de fondo que son la reforma a las pensiones que vamos a hacer, la reforma a la salud, la preocupación por la reactivación económica que vamos a tener que enfrentar el próximo año y esas son las cuestiones de las que queremos hablar. Entonces en ese sentido creemos que estamos contentos con el desempeño de Gabriel y lamentamos que la campaña de CAS se quiera centrar permanentemente en instalar mentiras, en instalar acusaciones falsas, sospechas, que nos sacan permanentemente del foco. Lo del test de drogas que sorprendió al candidato CAS, ¿ayudó finalmente o complicó? Porque estuvieron todo el día dando explicaciones básicamente. Bueno, es un tema complicado donde creo que en esta situación nos metió José Antonio CAS y yo creo que sin duda es difícil de enfrentar, pero creo que Gabriel con hacer eso y ser claro y responder, logró cerrar el tema y decir, bueno, acá hay una acusación constante que nos impide discutir del fondo de la política y bueno, si lo vas a seguir instalando aquí demuestro que eso no es verdad y pongámosle punto final. Yo sé que han seguido durante el día talando más sospecha y creo que eso lamentablemente demuestra el tipo de candidatura que están haciendo y además lo que podrían hacer como gobierno. O sea, a mí me parecería preocupante en una elección de CAS después de esta campaña que hemos visto, con quién va a construir acuerdos, cómo se va a enfrentar a los desafíos del país, si esta es la manera que tiene de hacer política. Y en ese sentido yo creo que a pesar de que haya algunas críticas, fue una decisión correcta para cerrar este tema y estas acusaciones que se levantaban. A propósito, ¿pudieron manejar mejor la acusación de acoso, aclararlo antes, porque esto fue hace 10 años? Bueno, sin duda es un tema complejo y en ese sentido lo hemos venido abordando. Las organizaciones del Frente Amplio de Aprodignidad y las feministas de Aprodignidad creo que hemos sido las que más hemos empujado a poder hacernos cargos de estos temas, cambiar la política y hacer que nuestros propios partidos tengan protocolos y formas de enfrentar este tipo de situaciones. Y en ese sentido yo creo que Gabriel siempre ha dicho que está disponible a toda investigación, a someterse a los protocolos también no solo judiciales, sino que se han instalado desde las mismas organizaciones feministas. y este fin de semana finalmente creo que después del aprovechamiento político permanente de la candidatura de la derecha, bueno, también se logró cerrar el tema y lamentablemente tuvo que salir la persona que había hecho estas acusaciones a hablar y lo lamento por ella porque creo que ha sufrido un nivel de hostigamiento y de violencia por parte de sectores que nosotros sabemos que no tienen ningún aprecio por los derechos por las mujeres, o sea, están utilizando o intentaron utilizar los derechos de las mujeres, tanto que nos ha costado, nosotras las mujeres sabemos lo que eso significa, sabemos lo que significa la violencia, la desigualdad y sabemos que en el proyecto de Aprodignidad hay una apuesta clara que está sustentada por las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, donde va a haber respeto por las mujeres, al contrario de lo que está en la candidatura de José Antonio Castro. ¿Pero se pudo haber cerrado antes, no llegar a esto? Bueno, es que se tuvo que llegar a esto también justamente por este aprovechamiento permanente de la derecha, a mí me gustaría que no hubiéramos tenido esta exposición porque la misma persona hace meses lo había pedido y había pedido que se cerrara el tema, que no se siguiera mencionando su nombre, que no se siguiera utilizando esto políticamente, pero lamentablemente del lado de la otra candidatura no hubo ningún respeto por eso, entonces tuvimos que llegar a esto en este momento, yo creo que se debió haber cerrado antes y se debió haber cerrado antes porque ella misma pidió que se cerrara, pero aquí de la candidatura de Cass fueron los que permanentemente mantuvieron el tema abierto, quisieron instalar más sospechas y eso es lo que yo lamento. Mueve la aguja, parafraseando lo que dijo hoy día Evelyn Matei, el apoyo de Michelle Bachelet a Gabriel Boric, considerando que era bastante claro quién es su candidato en esta pasada, ¿habrá nuevos votantes de Boric gracias a este llamado o no era ese el objetivo? Yo creo que sin duda es importante el apoyo de Michelle Bachelet hoy día, creo que es importante también la manera en que lo hace públicamente y que eso lo escucha la gente en Chile, eso lo escucha el pueblo chileno y creo que esto también demuestra, nosotros venimos de un sector que ha sido crítico sin duda y ellos también lo saben, pero a pesar de eso hoy día estamos ante una disyuntiva histórica donde creo que los demócratas, las personas que hemos luchado por la ampliación de derechos, donde con diferencia Michelle Bachelet se inscribe dentro de esa tradición, tenemos que tener una posición clara y creo que eso se está conformando y eso es lo que hemos estado también sumando en esta segunda vuelta desde la candidatura de Gabriel Boric y yo me alegro de esto y quiero que se exprese el domingo. Sí, hay muchos analistas que han dicho que entre la primera y la segunda vuelta el gran ganador o los grandes ganadores han sido los 30 años que han sido reivindicados por ambos candidatos, ayer Kass también mencionaba a Patricio Elwin y entre otros, y que el gran derrotado es el reformismo extremo, el octuburismo, como sea caricaturizado, ¿sientes o compartes que esa apreciación es correcta? No realmente, en este periodo sin duda hemos logrado fortalecer relaciones con sectores de toda la centro izquierda, hemos estado trabajando desde la candidatura de Gabriel Boric, se han revisado los programas con un consejo económico asesor, se han incorporado propuestas de las otras candidaturas y ahí reconocemos que hay un aporte que sin duda es importante con las luces y sombras que tuvo ese periodo, con lo crítico que seguimos siendo de eso, pero también creo que eso no es suficiente. La elección de la primera vuelta también nos demostró que la crítica hacia la política constituida sigue estando muy vigente, creo que eso se expresa en la votación de París y se expresa también en un votante que participó muy estuviastamente de las movilizaciones, del plebiscito y que quizás no fue a votar en primera vuelta y que yo creo que hoy día lo hemos visto movilizado en este periodo, entonces sin duda tenemos que construir la alianza más amplia posible para enfrentar esta amenaza, estamos recibiendo las buenas ideas de todas las candidaturas, pero también preocupados de lo que está sucediendo en el mundo social, lo que representó octubre, no se puede olvidar, aquí no podemos hacer como que después del 18 de octubre como si aquí no hubiera pasado nada, o sea, las crisis que estamos atravesando en el país, la crisis social, política, también económica, requieren ser enfrentadas y en ese sentido nosotros somos claros y en la candidatura de Gabriel Boric creo que ofrecemos un camino y un horizonte claro para hacernos cargo de eso y por el contrario, me preocupa mucho que la otra candidatura lo que hace es lo contrario, niega la crisis, no ofrece un camino de solución, hace esta campaña en base a mentiras, acusaciones, en lo del debate y eso no nos va a traer estabilidad, no nos va a traer la certeza que yo creo que sí están esperando las chilenas y chilenos. Y el votante duro, el votante original del Frente Amplio del Partido Comunista, el que fue a la primaria por ejemplo, ¿estará acomodo con estos cambios del candidato? ¿No sentirá que se olvidó de octubre? Yo creo que aquí se ha demostrado, hay una campaña que es bien masiva, yo no diría que hay un olvido de octubre, nuestro programa no se ha modificado, nuestro horizonte de transformación clara sigue estando presente y no lo hemos cambiado, creo que eso representa también lo que venimos construyendo, una nueva política desde el Frente Amplio, venimos de los movimientos estudiantiles, hemos hecho un esfuerzo grande por constituir alternativa política y esas cuestiones están en nuestro programa, una reforma profunda a las pensiones, una reforma, un sistema único de salud, son cuestiones fundamentales, un sistema nacional de cuidados, cuestiones que ha levantado el movimiento feminista y en ese sentido el programa no se ha movido, ese horizonte está muy claro. De cara a la segunda vuelta, Gabriel Boric empezó a hablar mucho más de seguridad, cambió su visión sobre el indulto, ahora es un indulto más selectivo, ayer dijo que paraba los incidentes de los viernes, que no podía seguir en Plaza Baquedano, quiere proteger el rodeo ahora, entonces hay cambios, digamos. Yo creo que en primera vuelta y nosotros reconocemos, no hemos sido capaces, no fuimos suficientemente capaces de comunicar bien nuestras propuestas en temas que son muy importantes para las personas, por ejemplo, en materia de seguridad, pero en ese sentido nuestro programa tampoco ha cambiado, sí le hemos puesto un énfasis, creemos que es muy importante y que lo que no se puede seguir haciendo es seguir haciendo lo mismo de siempre, seguir respondiendo con más represión, con esta misma fuerza policial y en ese sentido para enfrentar el problema de la seguridad, por ejemplo, sigue estando en el centro las reformas que es necesario hacer en las policías, profesionalizarlas, redistribuir las dotaciones, someterlas al control civil, todas esas son cuestiones que siempre han estado en nuestro programa, reconocemos que quizás en la primera vuelta no fuimos capaces de comunicarlas bien y que requieren un énfasis, pero eso no es una renuncia a nuestro programa, también nos damos cuenta que en materia económica hay una preocupación importante que lo que representa, por ejemplo, el votante de Parisi es también una crítica a la política, pero también una crítica o una sensación de inseguridad en el sentido de las condiciones económicas en las que estamos y ahí nuestro programa también tiene una visión importante para reactivar la economía, invitamos a economistas, a expertos, a un consejo académico, asesor, para fortalecer esas propuestas, pero en la misma línea que veníamos planteando, una reactivación verde, una reactivación que pueda recuperar empleos para las mujeres, que sabemos que han retrocedido, hemos retrocedido 10 años en participación laboral femenina y eso sigue siendo el centro de nuestro programa y las nuevas ideas, las nuevas capacidades que se van sumando, las orientamos hacia fortalecer eso. Ahora, ¿cómo sabemos que todo este viaje al centro, toda esta gradualidad que usted planteaba, no se olvida, digamos, de ganar apenas a suma en marzo, que vuelva a las ideas originales? Es que yo no lo calificaría como un viaje al centro, yo creo que aquí la disyuntiva de la segunda vuelta no tiene que ver con irse más al centro o irse más a la izquierda, creo que esa no es la preocupación de la mayoría de las personas, la disyuntiva tiene que ver con cómo aseguramos la estabilidad del proceso de cambio, cómo aseguramos poder construir una sociedad más cohesionada que responda a los desafíos que se han venido planteando, que se han venido planteando en octubre, que se están planteando en el debate constituyente y hacer oídos sordos a eso es lo más irresponsable y creo que eso es lo que representa la otra candidatura y en ese sentido nunca, creo que la gradualidad, nosotros nunca hemos negado la gradualidad, la gradualidad a mí no me parece que sea una renuncia, mientras mantenemos claro el horizonte de transformación y eso creo que sigue siendo así. Nadie puede hacer una promesa y creo que nosotros nunca lo hemos hecho, de que llegando al gobierno estos problemas se van a solucionar de la noche a la mañana y yo no creo que la gente espere eso, la gente sabe lo complejo que es el momento que estamos viviendo, la situación económica que vamos a enfrentar, la ausencia de derechos que tenemos, cómo nos vamos a tener que recuperar post pandemia con un plan de recuperación, por ejemplo, de los aprendizajes en materia educativa, o sea, los desafíos son muchos, son complejos y en ese sentido yo creo que tengan que hacerse paso a paso, que tengan cierta gradualidad, que no se van a resolver todas las cuestiones que nosotros venimos planteando en un gobierno, nosotros siempre hemos sido claros y yo creo que la mayoría de las personas lo entiende. Perfecto, Javier Atollo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti Álvaro. Está muy bien.